Laura es una exitosa cirujana plástica Aunque a veces las apariencias se engañan Que olvida las apariencias para dejarse seducir por un hombre menor que ella Guau, juventud, divino tesoro Así empieza un excitante juego de seducción Bueno, y si fuera eso, si quiere acostarse conmigo ¿Qué? Donde las reglas cambian y la pasión ¿Quién es? Se transforma en loquira Es tu amante, ¿verdad? No Gustavo, suéltame Suéltame, basta ya Elizabeth Cervantes Marco Antonio Treviño Y Julio Bechhor ¿No merezco un poco de respeto? Del director de La Reina del Sur, Walter Duener Oscura Seducción Viernes 4 de Marzo A las 10 pm México Una Argentina Por cine latino Por cine latino